¡Hey! ¡Muy buenas a todos! Aquí Pinky Chan comentando en un nuevo video. Y bueno chicos, estamos hoy en el último video de este año 2021. Literalmente se va a subir justo el último día, así que wow, qué coincidencia. Pero en fin, pues antes de empezar el video quiero desearles muy feliz año nuevo. Espero que les vaya súper súper mega bien en el próximo año. Y pues bueno, perdón por no haber preparado algo más especial por fin de año. Pero siento que el video especial fue el pasado. Entonces ese fue como que el especial desde el final de año y de Navidad. Entonces pues creo que vale, creo que vale. Que por cierto estoy grabando este video dos días antes de mi cumpleaños. Así que por favor felicítenme porque si no me... O creo que es un día antes. Pero en fin, felicítenme. Es mi cumpleaños. Bueno, lo fue porque cuando lo esté subiendo ya no va a ser. Pero lo fue, así que no me felicitaste. ¡Felicítame! Bueno, bueno, en fin, ese no es el asunto del video. Otra cosa, también perdónenme si sueno algo rara. Pero es que me acabo de levantar entonces no tuve tiempo de despertar bien la voz. Pero bueno, ese no es solo el tema del video. De hecho no es el tema del video, era una felicitación. Pero el día de hoy vamos a hablar de un tema que me pareció interesante desde que sacaron el especial navideño. Y es, ¿realmente Trolli está vivo? ¿Revivió? Yo ya sé que dieron la explicación de que pues simplemente los especiales navideños no son canon. Y pues ya está. Ahí córtale. Ahí termina la cosa. Los especiales de navidad no son canónicos y ya está. Pero la verdad, yo no me conformo con esa explicación. Ya que pues la siento aburrida. Es como decir, solo no es canon y ya. Que sí, que no es canon y ya está. Pero pues yo le quiero dar un poquito más de explicación. Y analizar el por qué hacer un especial así con Trolli. En vez de hacer un especial ya con el ex en la nueva casa, con Hortencia y tal. También vamos a analizar un poquitito el último capítulo de las perrerías de Mike. O sea, los compas juegan al escondite. Que la verdad, yo lo sentí como de esos capítulos que no te dan tanto trasfondo. Este sí que sí, a la diferencia del día de la vacuna, no lo sentí con tanto trasfondo para analizar. Pero igualmente, pues no nos quita nada hacerlo. Pero en fin, vamos a comenzar. Primero que todo, análisis a los compas juegan al escondite. Bueno, este capítulo es bastante sencillo. La trama es sencilla, simplemente la trama gira en torno a que Mike X está meditando para poder enfrentarse a Karma. Quien va a ser el villano al parecer de esta temporada. Y en fin, Mike quiere meditar con él. Sin embargo, no entiende bien cómo se hace. Después llega Timba, hace lo mismo y no entiende bien. Luego llega Raptor y lo mismo. Entonces a Mike se le ocurre que pueden entrenar mejor si juegan a las escondidas. Mike X está de acuerdo ya que se consideraba un gran, gran jugador en su mundo. Y pues en fin, comienzan a jugar. Mike X es encontrado muy rápidamente al igual que los demás. Yo sentí que los encontraron muy rápido. Pero bueno, es algo bastante realista ya que también cuando juegas este juego en la realidad. Si pasa así que tampoco se tardan tanto ni es tan interesante. Te encuentran rápido y otra vez, otra ronda. Entonces es surrealista y me pareció muy bien. Mike X se da cuenta de que realmente no es del todo su culpa de que lo encuentren tan rápido. Ya que los animalillos que están en el patio tienen una reacción de miedo cuando está él cerca. Así que eso le advierte a los demás dónde está escondido. Aunque creo que realmente no se escondió mal. De no ser por qué los animales le temen, seguramente hubiera sido más complicado encontrarlo. Pero en fin, de todos modos Mike le dice que no se ama al perdedor. Aunque como digo, yo creo que si es un poco de trampa que los animalillos tengan reacción y no es divertido, es fácil. Porque pues no es tu culpa que los animales te tengan miedo. Pero en fin, Mike X se tiene que aceptar su derrota. Aunque se va bastante enojado. Así que le dice a Mike que se vayan a entrenar al bosque. Y pues dejan de jugar. Ahí vemos que Asenix se quedó atorado en una caja. Bueno, esa Asenix se liberará pronto. Él puede. Yo confío en él. Seguramente para el próximo capítulo ya esté liberado. Aunque sería genial un detallazo que por ejemplo se haya tardado mucho en liberarse. Y le pongan como que la cajita de sombrerito o algo así. Cuando pregunte, diga, pues me dejaron encerrado y me tuve que poner esto de sombrero o algo así. No sé, algo hechizoso. Pero bueno, sería un buen punto para la continuidad. O que incluso para el próximo capítulo siga encerrado en la caja. Bueno, eso ya lo veo un poco exagerado. Estaría mejor como que en el último capítulo de escena post crédito la vaya abriendo o algo así. No sé, sería un buen detalle de continuidad. Aunque creo que no lo hará. Es escena de Asenix en la caja. Solo es un chiste. Entonces no creo que necesite tanta continuidad. Ahora sí. Pasando a lo que nos interesa de verdad. Ya que como digo, este capítulo realmente no tuvo tanto material analítico. Fuera de que Mike y Alexis están preparando para pelear contra Karma. Y están constantemente entrenando. Aunque Mike parece que sí se lo toma en serio, pero no se lo toma en serio. Lo cual tiene sentido después de todo. Se trata de alguien que todavía se supone que no es un perro adulto del todo. Sino que aún tiene un poco de cachorrito en él. Entonces, bueno, es comprensible. Es comprensible que actúe de esta manera. Pero en fin, vamos a lo que todo el mundo se conmocionó. Literal, yo estuve en el estreno del video y todo el mundo estaba. ¡Wow! ¡Trolli está vivo! ¡Aquí está! Y bueno, todo el mundo impactadísimo. Y pues, eso fue una locura. Y no es de sorprenderse que de verdad apareció Trolli en el especial navideño. Porque realmente la explicación que yo les voy a dar es que, bueno, uno, pues sí. Que este especial no es canónico. Aunque yo diría que es un poquito canónico. Porque, seamos honestos, lo que es Trolli, Mike, Raptor, Timba y ellos, tampoco es como que no hayan pasado por cosas así de increíbles. Así que sí me creo que hayan en algún punto salvado la Navidad. Que es creíble. O sea, han pasado por muchas cosas más extrañas, considero yo. Así que yo sí diría que a lo mejor sí tiene un poco de canónico. Pero la cosa es, ¿en qué fecha se está localizando este especial? Bueno, yo creo que este especial está ubicado en el año pasado. Si tomamos en cuenta o suponemos que Trolli y la continuidad de las ferrerías de Mike va a la par que la nuestra. Es decir, que la serie ahorita actualmente es 2021, casi finales. Y ya por pasar al 2022, entonces este especial estaría ubicado por ahí de 2020. Es decir, un año antes, la Navidad pasada a la de Trolli. Es decir, un año antes, la Navidad pasada. Creo que es la respuesta más obvia. Este especial se encuentra en el pasado, antes de que Trolli se fuera. Antes de todo lo que pasó con Trolli. Este especial está en el pasado. Así que yo no diría que no es canón canón. A lo mejor sí la parte del exe no parece muy real. Ya que el exe tampoco es quizá muy fácil de vencer si te da pelea. Pero en fin, lo vencieron de una manera rápida para avanzar con lo de la cacería y todo eso. Pero yo no dudo demasiado que no haya pasado. A lo mejor sí pasó, pero el exe andaba de Chile ese día. Y pues no quiso hacer la gran cosa. Por eso fue tan fácil vencerlo. Pero como digo, Trolli no revivió como tal. O sea, simplemente es un flashback. Recordemos que Mike dijo que habrían varios capítulos que serían a modo de flashback. Y ahí saldría Trolli con vida, pues porque es el pasado. Este capítulo considero que es uno de ellos. Ambientado en el pasado. O sea, no solo la presencia de Trolli, que creo que es el punto más obvio nos dice esto. Sino que también el ambiente donde se encuentran. Por ejemplo, que estén en la casa de Trolli en vez de la casa de Hortensia. O que Timba no viva con ellos. Asenix no está viviendo con ellos. Como digo, el exe tampoco estaba con ellos viviendo claramente. Sino que estaba haciendo desastres por ahí. Entonces son varios factores que nos dicen que obviamente este especial es del pasado. Ahora, ¿por qué hacer un especial en el pasado y no hacerlo en el futuro trayendo a Trolli, por ejemplo, como un fantasma? Como ya lo han hecho en dos ocasiones. O alguna cosa así. Bueno, yo considero que no lo hicieron así, ya que cada que Trolli fantasma aparece es bastante triste. Y pues se supone que es un especial navideño. No se supone que deba ser triste. A lo mejor emotivo sí que pudo haber sido. Pero no lo sé. A lo mejor lo hicieron así para que fuera más dinámico. Y pues también para poner a Trolli. Y tengamos en cuenta de que si es verdad que las perrerías de Mike van a la par de nuestro tiempo. Querría decir que esta Navidad fue la primera Navidad que Mike pasaría sin Trolli. Esto sería bastante triste y dudo mucho que el especial hubiera sido tan carismático como lo fue. Teniendo en cuenta esto, sería un especial un poquito, pues, triste, melancólico, muy emotivo, pero sí. Además de que la trama de Lexi, es decir, el Lexi arruinando la Navidad, no se habría podido hacer. Ya que Lexi actualmente es algo así como un aliado. Algo así como una figura paterna para Mike. Aunque sigue desesperándose con sus cosas, pero realmente ya no es malvado. Solo es una especie de Discord reformado. Si vieron My Little Pony sabrán que Discord se reformó. Y pues actuaba todavía de manera muy caótica. Algo así es Mike X actualmente. Es Mike X enerfeado, básicamente. Así que esa trama ya no hubiera funcionado en el futuro. ¿Por qué? Porque Mike X querría arruinar la primer Navidad que Mike va a pasar sin Trolli. No querría hacer lo contrario. ¿Por qué hacerlo más difícil? Así que bueno chicos, esa sería la explicación de este especial navideño. La verdad es que fue un especial bastante, bastante lindo. Es lindo ver a Trolli. Aunque sepamos que pues no es canon y aparte está en el pasado. O sea que Trolli no revivió ni nada parecido. Simplemente es un especial situado antes de que batiera. Así que bueno chicos, déjenme su opinión sobre el especial. Se emocionaron a ver a Trolli. Creyeron que había esperanza de que haya revivido o algo así. O incluso ustedes creen que este especial se sitúa en el futuro después de que reviven a Trolli. Déjenme todas sus teorías locas, no importa, en los comentarios. Y pues feliz año nuevo. Espero lo pasen súper, súper, súper bien. Y pues nos vemos el próximo año. ¿Cómo se va de rápido? Y bueno, me despido. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Y chau, chau! ¡Bye! ¡Feliz año nuevo! ¡Ah!